Se cuelan entre la paleta el color que genera la magia imperecedera del azul crepuscular, el amarillento y castaño otoño que deja entre puntales de vida la vida propia entre las líneas de la tela de los lienzos que atrapan el genio regado a raudales salido de la siniestra del pintor. A la gente le ha gustado, le ha agitado ver los nocturnos, las luces, la dimensión que doy a base de la contextura de una lejanía. Pintor dos veces le dicen a Joaquín Endara porque redescubrió como pocos lo hacen la pintura de su juventud y su visión realísticamente ennoblecedora de los páramos de las iglesias de la campirana lucha de la soledad urbana y de sus personajes cargados de emoción extraña vuelven a la vida nuevamente renovados. Sin la paciencia no se lograría nada y en la pintura lo que se necesita es paciencia, tranquilidad y pintar. Otra arista menos mundana, sus obras creadoras tienen y ese apego a la creación que no ha disminuido con el pasar del tiempo hizo que en un determinado momento mientras caminaba con sus nietos por la playa posara los ojos geniales en las conchas de la arena y el mar le habló al oído y pintó en sus hijas las imágenes que a la mente le venían. Expresarme y mi persona sobre lo que hago, pueden darse cuenta en la pintura, qué hago, qué sentimiento, qué dedico, qué busca en la pintura. Mezcló un sido el genio y la duda, la serranía y la costera ontananza y el mar le habla a las montañas en las obras milimétricas diminutas pero cargadas de detalles que pintó en el lienzo nacarado de la concha encontrada. Usted habla de una concha, un paisaje, qué bonito paisaje, pero ¿por qué le gusta el paisaje? Por el nevado, por las terrenos, por las casas, por el campo, los verdes, un nocturno, las luces que salen de la puerta, es lo que más me encanta, siempre existe algo que a mí me lleva. Su genio lejos de irse apagando va tomando fuerza y vigor, como el ceibo que lejos de envejecer rejuvenece con cada otoño y aún recuerdan sus hijos la tozudez extrema de la apreciada habilidad manifestarse en la contemplación antes de pintar lo que del alma sale a borbotones. Se pasó todo un día observando una semilla de eucalipto y después pintó los eucaliptos. ¿Cuántas anécdotas tiene aún por contar el viejo ceibo? ¿Faltan más por crear todavía? ¿Qué otro chispazo de inspiración saldrá de la siniestra del pintor? Porque la diestra la perdió hace años, pero eso no fue impedimento para que la excelsitud creadora exiquiera salir por los poros. Rescatar absolutamente todas estas cualidades con una pintura sobre la concha es excepcional. Si a la izquierda también le fallara entonces, sin duda alguna, la genialidad por la piel se le escaparía y pintaría con el poro mismo porque el artista nunca muere. Se descubre a cada instante buscando dentro de sí la fuerza de la creación. He cogido una concha y me he puesto en la oreja. He oído. Parece que estoy en el mar. Parece que estoy lanzándome al mar. Las conchas, el lienzo nuevo, el antiguo, la obra, redescubierta, el ingenio, lo que siempre aún ha perdurado, en quien dos veces pintor ha sido reputado y la humildad por sobre todas las cosas le caracteriza a aquel que se sabe humano y que busca todavía encontrarse consigo mismo en el albor de su existencia para decirle quizás al viento, aquí estuve yo creando todo lo que tuviste. Joaquín Endara ha expuesto en varios continentes su increíble arte. Es un insigne representante de la pintura y de la plástica ecuatoriana y lo que pinta en las conchas no es solamente una pintura artesanal, son verdaderas obras de arte, las lejanías, los colores, la forma en la que ubica las dimensionalidades es lo que ha llamado bastantísimo la atención en el maestro Joaquín Endara. Vamos con... Gracias. 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 Gracias.